En este vídeo aprenderás a recortar un vídeo mediante el editor de youtube desde el ordenador pero antes que nada te recomiendo practicar con un videotest ya que al principio el editor de youtube studio puede ser un poco lioso en caso de que algo salga mal no perderás un buen vídeo primero ve a youtube studio y haz clic en contenido elige el vídeo que quieres recortar y luego ve al editor puedes cortar el vídeo por el principio o por el final o recortar cualquier otra parte del vídeo para editar el principio o el final haz clic en recortar verás una barra azul pasa el ratón por encima de ella y arrastra hasta la parte que no quieras borrar la parte sombreada es la que se recorta haz clic en vista previa para ver el vídeo editado para ajustarlo aún más haz clic en editar recorte una vez tengas la edición que querías selecciona guardar dos veces youtube puede tardar unas horas en actualizar el vídeo ahora te enseñaré a recortar cualquier parte o varias partes del vídeo aunque no estén al principio al final del mismo primero haz clic en el punto por el que empieza el recorte haz clic en recortar selecciona dividir arrastra la barra blanca donde quieras que se retome el vídeo puedes hacer varios recortes en un mismo vídeo cuando termines haz clic en vista previa igual que antes para hacer más cambios haz clic en editar recorte cuando termines selecciona guardar y haz clic dos veces si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales